Vuelvo con este comentario para hacer más comentarios. Muchas veces las mujeres, sobre todo, tenemos esta necesidad a que nos necesiten, a ser necesarias, a ser útiles. Entonces, todo pasa por nosotras. Nadie sabe en la casa cómo cambiar el rollo de papel de baño, sino que nadie se me hace limpiar la cola porque no hay más papel. Si no viene la mujer, la ama de la casa. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Cuando empezamos de alguna manera a corrernos de ese lugar de que nos necesiten y empezamos a ver nuestro valor por nosotras mismas y no por lo que los otros dicen de nosotras o esperan de nosotras o necesitan de nosotras. Entonces, esto es un lugar que podés también empezar a jugar, de dejar de ser necesaria, de empezar a empoderar a los otros para que hagan lo que sea que quieran hacer. Incluso si no lo hacen, si no cambian el rollo del baño, pero ya saben hacerlo, bueno, nadie lo cambia hasta que alguien lo haga. Dejar ese espacio, ese vacío, ese hueco para que el otro también accione. Y dejar de tener el punto de vista que si lo hago yo, lo hago bien y si no lo hago yo, lo hacen mal. Porque si no, tampoco permitís que los otros accionen. Es un cambio primero tuyo.